Bueno, seguimos con Cristina y con Antonio que están hablándonos de las cosas hermosas de su vida, de su matrimonio, de toda esta belleza, de este proyecto de Dios en su vida. Y yo decía antes de pasar a la pausa que independientemente de que ustedes escuchen este matrimonio que nace en la presencia del Señor, que son dos personas de fe y que tuvieron la dicha que desde el principio Dios está presente en sus vidas, desde que se conocieron, desde el baile aquel, ¿no? Pero somos seres humanos. Y siempre hay que dejar en este programa claro que no existe un matrimonio perfecto, porque está formado por personas que no somos perfectas. Y uno hace el intento y uno quiere y lucha, pero somos humanos y tenemos tantas limitaciones, tantas pobrezas, tantas miserias. ¿Quién puede decir que no? Que no está lleno de pobreza y limitaciones. Y claro, cuando esas pobrezas y limitaciones se encuentran, entonces vienen los conflictos, vienen las dificultades, los desacuerdos. Y de eso queremos hablar. A pesar de esta historia tan linda que ustedes nos han contado, ustedes se casan, comienzan a vivir ya como un matrimonio. Una cosa completamente diferente al noviazgo, ¿verdad que sí? Yo estoy seguro que él nunca te vio en rolo a ti. Muy difícil, ¿no? No. Y a veces ni siquiera sin maquillaje se dejan ver, a menos que no la llevemos a la playa. Yo la llevaba a la playa para saber cómo se veía sin maquillaje, ¿no? Porque nunca se dejan ver sin maquillaje tampoco, ¿no? Pero ya en el matrimonio ya comenzamos a vernos tal como somos. Tal como somos. Y en las distintas circunstancias que podemos vernos, ¿no? Como seres humanos. Comenzamos a ver nuestros temperamentos, nuestra manera de ser, de pensar, nuestro carácter. Y ahí comienzan algunas dificultades. ¿Qué fue lo primero que comenzó a complicarse en el matrimonio de ustedes que ustedes recuerden? Yo creo que recién casados, yo tuve unas situaciones con unas piezas dentales que hubo que extraerme y todo eso. Entonces, hubo unos días como un poco indispuesta que tenía que estar un poco de reposo y esas cosas. Y desde ahí, pues, a mi esposo le tocó hacerse un poco a cargo de algunas cosas de la casa. Y, bueno, le tocó coger su luchita desde el principio. Y yo decía en ese momento, decíamos, bueno, Dios quizás nos está preparando para algo más. El tener que, pues, iniciar de esa manera. Con poco tiempo de casados. Porque eso fue ahí, recién casados. Sí, se fue a los poquitos días, si no, un mes más o menos. Y fue justamente, pues, preparándonos para lo que luego venía, que fue mi embarazo. Ok. O sea, salí embarazada al mes y algo de casada. Bien rápido. Sí. Entonces, inmediatamente comencé el embarazo, comenzaron los malestares del embarazo. Y todos esos tres, cuatro meses de nausea, de... O sea, que la luna de miel fue corta para ti. Así es. Entonces, en ese momento, pues, que en las mañanas, que no quiere desayunar, que no quiere cenar, que no quiere comer esto y lo otro. Una persona como yo, que siempre he comido de todo y que... Claro. En ese momento, pues, me puse que... Eso era muy selectivo con la comida. Y en ese momento, pues, él comenzó a sacrificarse, que se levantase más temprano, que se a buscar qué prepararme para que yo me sintiera mejor. Que desde el camino, cualquier antojito... Él era el que se antojaba, pero me llevaba los antojos a mí. ¿Pero eso llegó a crear algún conflicto entre ustedes? Pues, más que conflicto, sería como... Sacrificio como extra. ¿Qué tú dices, Antonio? ¿Cómo te sentías tú con eso? Me sentía cómodo. O sea, por querer hacerla sentir bien hacia lo que sea. O sea, si tenía que levantarme temprano, acostarme tarde. Pero sí hubo ciertos conflictos, a veces no entenderla en ciertos momentos, en esos momentos de disposición que tenía. Claro. Entonces, eso, a veces ella... Su orgullo, como ella siempre dice, que ha tenido que rebajarlo. A veces no lo hacía. Entonces, nos encontrábamos dos piedras. Ella con su orgullo y yo con el mío. Y que esto, que lo otro. Entonces, a veces uno tenía que bajar. Pero podría decir que ese ha sido el mayor conflicto entre nosotros. O sea, siempre yo he dicho, ella es una persona diferente, con un temperamento diferente al mío. Y yo soy una persona que es muy orgullosa también. Entonces, una de las cosas que ella también mencionaba hace un momento, de que siempre hemos sido claros, hemos hablado entre nosotros. Una de las primeras cosas, yo le decía a ella, oye, yo soy de tal forma, soy así, así, asá, y no hay quien pueda conmigo, vamos a decirlo así. Sí, a mí una vez me pusieron que yo era un perro bulldog, mi personalidad de perro bulldog que siempre está con la cara arrugada, así. Entonces, esa era mi personalidad, pero gracias a Dios, con el matrimonio, eso ha ido bajando. Y sobre todo porque él es muy perfeccionista y muy rígido y cuadrado, como una vez se dice con las personas que todo lo tienen como bajo un esquema. Yo suelo hacer así, pero a cierto punto soy más flexible. O sea, hay momentos en que simplemente las cosas no salen como no las tienes planeadas y hay que buscar alternativas y todo eso. Entonces, ahí también esas cosas a veces dan lugar a dificultades porque le he encerrado en que no, que tiene que ser así, así, así. Bueno, no, pero si no salió así, pues salió de la forma que Dios finalmente quiso. Entonces, también por ahí. Pero estas dificultades en ningún momento los hicieron ustedes pensar como que quizás se habían equivocado en elegir la persona o se desanimaron. ¿Llegó a pasar eso? La verdad que no. No. No, no, no. Ni llegó a poner en peligro el matrimonio ni nada de eso. No, no. Gracias a Dios hasta ahora no, de las dificultades que hemos tenido, no ha puesto en peligro el matrimonio. ¿Por qué? Porque, como ya le decía, ya no habían preparado para esto. Incluso en la misma charla prematrimonial que tomamos, se nos había dicho de eso. Y sobre todo nosotros tratamos de llevarnos bien, pero más que llevarnos bien, tener la palabra de Dios. Porque también es la que nos ayuda a que todos los días antes de irnos a acostar, no podamos dar la paz, reconciliarnos. Que en la mañana también entrar en una oración y eso es lo que nos ha ayudado siempre a mantener. Yo sí me llama la atención que ustedes decían ahorita que una de las cosas que ustedes hacían mucho es hablar, comunicarse. O sea, que tú le decías, mira, yo soy de esta manera, ella decía, bueno, pues yo soy de esta manera. Y luego ponerse de acuerdo en la comunicación dentro de ustedes es algo muy importante que ustedes han practicado. Sí, incluso cuando estamos mucho rato callados, que ninguno habla, decimos como que algo no anda bien. Porque siempre hay algo de qué hablar. O sea, aunque sea de un cuadro que tuviste allí en la esquina, digamos, de camino por no sé dónde, vimos no sé qué cosa. Algo siempre hay que uno puede conversar. Entonces, cuando estamos muy callados decimos, ¿qué le pasa al otro? ¿Qué te pasa? Ahí es lo que no anda bien. Y es por eso, porque a mí particularmente cuando me encierro mi orgullo, pues lo que hago es que me callo, no hablo nada. Y me pongo así, como me dijo, una piedra y muda, ¿no? Digo, ¿está todo bien? Yo sí, está todo bien, pero por dentro sabiendo que no está bien. Pero como ustedes se conocen y saben que ustedes siempre tienen de qué hablar, entonces saben que la cosa no es verdad que está bien. Exacto. Y muchas veces ella, de tanto yo insistir en qué te pasa, qué es lo que pasa, porque siento esto, te veo muy callada y siento que hay algo que no anda bien. Entonces, al final de yo tanto insistir, entonces ella rompe a decirme todo lo que le está pasando. Lo que ha tenido guardado ahí. Lo que ha tenido guardado y al final he sido yo el culpable. He sido yo el culpable porque no he hablado con ella y ella ha hecho muchas veces mi egoísmo como hombre que soy, tiendo a ser muy egoísta y muchas veces paso por alto ciertas cosas. Entonces, eso que a veces paso por alto es lo que le molesta a ella, pero no me lo dice inmediatamente. Tú sabes que oírte hablar así no es muy común oír los hombres hablando de eso, ¿verdad que sí? Sí, un hombre que acá es capaz de reconocer sus errores, es capaz de reconocer su culpa, es capaz de reconocer y dice, oye, eso que ella me está diciendo realmente sí, yo debí ser más atento o debí darme cuenta o tomarlo en cuenta. Es difícil escuchar a un hombre decir eso porque la mayoría de los conflictos vienen porque ninguno de los dos son capaces de reconocer que en un conflicto siempre los dos tenemos la culpa de una manera u otra o por indiferencia o por cualquier otra circunstancia o porque yo realmente cometí un error y el otro se sintió mal, pero también se agrava porque yo no lo sé reconocer eso, es mi orgullo como tú decías ahorita. Y finalmente, ¿entienden ustedes, entienden ustedes que lo que los hace a ustedes capaces de hablar como están hablando, de reconocer cada uno su error o su falta, es la presencia de Dios en la vida de ustedes? Así es. Así es. Definitivamente que sí. Porque si no, como yo siempre he dicho, eso no es una relación de dos sino de tres. O sea, hay Dios en el que está en medio. Y si Él no estuviera, pues simplemente yo hiciera lo que yo entiendo para sentirme bien o para yo satisfacer mi propio gusto, sentirme confortable yo, cómoda yo y nada por el otro. Sin embargo, al tener a Jesucristo en medio, pues ahí puedo ver que puedo donarme por el otro, que puedo hasta cierto punto sacrificarme yo y dejar muchas cosas que quizás me hagan sentir cómoda, pero para que el otro se sienta bien, para que en este caso mi esposo se sienta bien y sea feliz. Y ese es mi lema. Se podría escuchar muy bonito cuando nos dicen de otro matrimonio o cuando uno está en la charla prematrimonial, sí que el matrimonio no es de dos sino de tres, que es Jesucristo el que está en medio, pero hay que entrar en lo que es el matrimonio para uno saberlo. Y yo siempre lo, ahora que lo estoy viviendo, tenemos más de año y medio que nos casamos y yo me he dado cuenta de esto, o sea, que Jesucristo, Dios es el que tiene que estar en medio, porque si no, entonces, si no tenemos el conocimiento de Dios, si no queremos buscar de este camino, entonces al final cada uno va a coger para su lado y entonces vamos a desbaratarnos esto. No podemos seguir juntos porque yo estoy cansado de ti, no puedo seguir con esto por 80 mil razones. Entonces, yo lo he vivido ya en carne propia, que Dios es el único que puede tener a dos personas diferentes juntas. Amén. Así es. Vamos a hacer una pausa con el permiso de ustedes para que sigamos sobre esa parte y sobre todo me gusta que siendo ustedes un matrimonio joven, valoren esas cosas tan importantes, la presencia de Dios y esa presencia de Dios que nos hace capaces de reconocer nuestros errores y la comunicación. Sí. Es determinante para poder tener una buena relación, no solo en matrimonio, en toda la vida. En toda la vida. Así que vamos a hacer una pausa con el permiso de ustedes y regresamos seguido, amigos. Gracias.